Bueno, partidos de Copa. A ver, platícalos, Sergio, ¿tú que ves todos los partidos de Copa? Todos, todos. En el partido de San Luis de Caxa. Ganó el de Caxa, 2 por 0, apenas arrancando el encuentro. El primero de los tantos de Herrera y después Alvarado. Iguales. Herrera, Alvarado, igualito los dos, ¿sí? Sí, pelota parada, cabezazo. Y al mismo post. Y fue en los futbolistas, fue mejor San Luis, ¿eh? 2-0 ganó el de Caxa, aprovechó y adiós. Estos comparten un grupo con el América que todavía no se presenta en Copa, ¿no? Obviamente. Este es el grupo. No, exacto, apenas mañana. Mañana. Mañana en ESPN 2, por cierto. Primer partido de Memo Vázquez ganando. ¿Cierto? En su debut. ¿Cierto? Sí, cierto. Este es el grupo D de la Copa de México. Se lo amiglaron porque aparentemente la bajó con un poquito del brazo. Perdido San Luis, campeón de la división de ascenso. Este también lo vi, José Ramón. Tampico. También viste. Tampico, Madero, Puebla. Que aguante. No tengo nada que hacer. Este lo que valió mucho fueron los comentarios. Mira, gol de Marquez. Historia, historia, historia. Gol de Marquez al 26. ¿Cómo es tu la historia? ¿No fue Rafa? No, con ti, tú, Manrique. ¿Pero te pasaste hablando del Tampico, Madero, de Grimaldo, de quién? No, Grimaldo, hablé de Maracas Banda, de Lupercio, de... Gol de Olvera, el 2 a 0. Pérsico, ¿te acuerdas? Pérsico, sí. Luego Tabó puso el 2 por 1. Lo empató Zavala, ¿se acuerdan de él en Rayados? Sí, claro. Hablando de contenciones. Sí. En la era de Bucervich. Aquí está Zavala de regreso en primera división con Puebla. Buen remate de Jesús Zavala de cabeza. Y lo ganó así increíble. El Tampico, 2 minutos. ¿Sabes que si hace contacto con la pelota bien, no lo mete? Farinello Rosé. La pelota le rozó el tobillo en la parte externa. Y el de Zavala así, de quedarse sin narices. Y con Bucervich fue muy valioso su autodespedida. Estaba de lucha, ¿no? De ganar, Bucervich lo que no ha dicho es, me voy. Porque ganaba yo 30 millones de pesos anuales. ¿Y tanto? Y bueno, no me quisieron subir. Entonces, tengo una mejor oferta. Lo que tenía que haber dicho Bucervich, por Dios. Lo trataron como rey en León, a Bucervich. Pero... ¿Y por qué dice que no lo quisieron retener? No, eso dice Roseli, porque pidió un aumento. No, aparte, dicen que era medio grillo, ¿no? No, pero... Ya, en eso no me meto. Yo no tengo acceso a decir no. Ah, no, no. No, quería un contrato de tres temporales. Ya. De tres años. Y le daban... Ya tiene 34. Y le daban un aumento y le daban el contrato por un año. No, no le daban hasta poner un restaurante. Ok. Lo trataron como rey. Pero al final de cuentas, Morelia hace una muy buena despedida a... Sí, a Morales. A Morales. A Carlos. Y sea de uno o sea del otro, sale muy feo. Sí. Eso nada más de la institución y del equipo. Y de... Y de... No, perdón. Del jugador y del equipo. Él propició... Porque los problemas son de dos. Él propició, le dijeron, le damos un contrato por un año. Y ven, no, quiero tres. Tres no. Y ahí se vino. Y dijo esto, ¿no, José Ramón? Me hubiese gustado quedarme, dices. Pero ustedes, si no, que no fuera así. ¿Quiénes son ustedes? Alguien miente, José Ramón. Alguien miente. La institución de esta noche. Se ventila eso. Ah. ¿Eh? Feo que se ventila eso. Pero el tráfano se vino a ensuciar ahora. Sí, sí, sí. Porque ya, ya era del conocimiento de todos que Boseli quería un contrato largo. Sí, sí, sí. Y la directiva de León, con toda la razón. Sí, cabrón. Y nadie está peleando con su dinero. Y un aumento que eres perfecto, te lo mereces. No sé, a lo mejor el 5%. Y si el jugador quiere el 40, sabes que hay tres años, pues no se puede. Exacto. Cumple 34 años. Ahora se ensucia con todo lo que sucedió ayer. Cumple 34 años. Sí. Eso tuvo mucho que ver también con la edad. Sí, ¿cómo lo firmas hasta los 37? O sea, no es que haya sido mal jugador. Respondió, goleador, metió goles, más de 109 goles. Figura. Símbolo de León. Sí. Pero. Y ¿sabes quién lo quería? Lo quería primero Atlas, por la relación de Barca Marcos con él. Pero se espantaron por el... Claro, por el precio. Por el precio. Y América. América. No por el contrato, sino por lo que cobraba. Sí. Esta, a mí me pareció una muy buena opción. Bueno, Boseli con la afición de León. Esa imagen. Como detalle, bien. Muy buena imagen. Sí, sí, pero todo depende con qué intención lo hagas. Sí. Aquí trató de mandar un mensaje de que... Populista. 100%. 100%. 100%. Ah, esto parece un mitin político, no. Populista más político. Un mitin político de Boseli. Bueno. Vamos a ver qué pasa con Lainez. Lainez se va, no se va. Ya se va, ¿no? Y cancelaron el vuelo de Iberia, que se va en el de Aeroméxico. Ya se va. Si vinieron por él, y vino directamente un ejecutivo importantísimo del Betis, como es Ana Ferrer, pues quiere decir que se lo va a llevar. De todas, todas. De todas, todas. De todas, el margen, escucho que el margen que gasta Betis no es esas cantidades. No. Y aquí para mí lo importante de todo, y lo hubiéramos preguntado al señor Martínez, ¿qué hubiera hecho él? ¿Qué hubiera hecho él? Tiene callo. Tiene callo en estas cosas. Es que Betis viene a comprar, y es diferente que compres o que vendan. Mira cómo ha subido su precio de repente, en millones de dólares. No, está cotizadísimo. Sí. Anda cerca de los 15. Sí, sí, sí. Andaba en menos uno en diciembre del 2017. Hace un año. Ahora, fue un poco similar el tema del Chucky, ¿eh? El Chucky, ¿se acuerdan? Además del PSV, estaba el Celta. Sí. El Celta lo compraba. Y Jesús Martín Sol, que bien aconsejó al Chucky. Pero el Celta, por la amistad que tiene el dueño del Celta, con Jesús Martínez. De acuerdo, José Ramón. Papá de Mourinho. Pero ahí el directivo veló por los intereses del jugador, del Chucky. Que lo que sea de cada quien, Jesús, a sus integrantes de equipo, los quiere mucho. Sí, claro. Les da un trato muy especial. Y ahí Jesús, consciente. Aparte, se queda con un porcentaje. Se queda con un porcentaje. Él sabe que se iba a catapultar. A lo mejor no de la forma que lo ha conseguido el Chucky, porque ha sido sorprendente. Para todos. Como el chícharo. Sí. Así fue el despegue de este. Dicen que el América se quedaría con un porcentaje de la carta del AINES también. Pues bien. Que es la idea. Sí, bueno. Ya ahorita América, lo quieres, te cuesta esto, te cuesta el otro. No, de esa parte. Y después, vete a Sevilla, que todo el mundo sepa lo que costa hacer. Y que tienes 18 años. Sí, estoy viendo. Al final de cuentas, tienes 18 años. El Betis está jugando Copa del Rey. Ahora mismo va al medio tiempo, cero por cero, contra la Real Sociedad. De medio campo al frente, los futbolistas del Betis, que por cierto, guardado, está de titular. El medio campo es Joaquín, por una banda. Bueno, derecho. Joaquín es un histórico. Es un histórico. Sergio Canales, por la otra banda. Buen jugador, Canales. Y Giovanni Lochelso. Canales es el de toda la vida de Madrid. Sí. Zurdo. Zurdo. Muy fuente. Es un mano a mano con él. Por eso te digo. Canales. Te digo. Es a esta posición. Y si mal no recuerdo, Canales no surgió ahí. Y surgió en el Santander. Racing de Santander. Sí. Un volante. Jugó en el Madrid. Un hostigado con una clase. Tuve una lesión muy seria. Se quedó. Y ahora regresó. Y ha regresado muy bien. Muy bien. Muy bien. Y el señor, ¿qué es que se tiene? No lo quiere. Dicen que no lo pidió. No lo pidió. Bueno, ¿qué es que se tiene? No lo pidió. Muy buen entrenador, ¿eh? No lo pidió, pero ahora que lo tienen, lo ponen. Ah, no, bueno. Es un titular indiscutible. Por Canales. ¿Qué es? No. Cabrales. Cabrales de Lainez. De Lainez. De Lainez. Ah, no, no, no. No, no. Yo pensé que hablaban de Canales. No, no. De Lainez. Que no lo pidió. Ah, pues. No, él pidió. A Canales sí lo pidió. Insisto, y no con el afán de entorpecer el tema, pero lo que te dijo esta persona, el reportero de ahí de la localidad de Sevilla, en función de lo que pretendía la directiva con Lainez, era para que cumpliera la función de carrilero por izquierda. Y después, en otra entrevista, en otra cadena, otro reportero dijo lo mismo. Bien, es cierto. Que ellos necesitan un hombre gol, un killer. Killer. ¿No? Entonces, más, más, más por fuera, o sea, más, más solvencia, más, más llegadas necesitan, a ver si meten alguna. Lo que sí es que le vendría bien a Lainez si se va, que ya lo están esperando en España este fin de semana, que esté Andrés Guardado en el equipo. Ah, muy bueno. Llega con un veterano, con la experiencia de Guardado. No, no, lo apoyará, pero el chiste es que él, en la cancha, demuestra que es un jugador. Pero siempre es un jugador. A un paisano. No, de acuerdo. Siempre. Pero es que tampoco te va a garantizar. España te trata muy bien. No, pero es un chamaco de 18 años. Ahora, en España, la verdad, los mexicanos nos quieren muchísimo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es más fácil, dice España, no jugar fútbol, pero por el idioma que ir a Holanda. De acuerdo. Que es más fácil su fútbol que en España. No, pero ahí está el ejemplo, que tampoco garantice el hecho de que esté guardado, que ya, no. Sí va a ser un apoyo importante. Sí, sí, sí. Pero el Guti la está sufriendo. 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 En el PSV está el Chucky. Y al Chucky le fue muy bien y llegó solo. Y qué calidad tiene el Guti. Sí, de acuerdo. Bueno. Está el Guti. Tenemos a... Si le falta cambio de... Joel Morales. Pero qué jugador. Jugadorazo. Joel Morales, ¿está listo? Venga. Jarocho, ¿cómo estás? Hola, José Ramón. Buenas tardes. Saludos para todos en la mesa. Ya estamos acá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre... Para platicar de Diego Lainez. Lo último que se sabe, lo que ya veníamos comentando, que estuvo en las instalaciones, no entrenó con el equipo de Coapa, pero la ilusión que tiene no solamente el jugador, sino toda la familia, es que Diego Lainez vaya a jugar al fútbol de Europa. Estuvimos muy temprano acá en las terminales 1 y 2 del aeropuerto para saber si es que viajaba hoy temprano rumbo al aeropuerto de Barajas y después trasladarse rumbo a Sevilla para tratar de cerrar por completo este pase al fútbol ibérico. Estaremos confirmando justo en alrededor 30 a 25 minutos que llega a las Islas de la América, ya que van a viajar a Guadalajara para debutar en la Liga MX en este claustro a 2019, hay que recordar que ellos pidieron una prórroga en la jornada número 1 en contra del Necaxa, esto porque llegaron a la final y los días de descanso eran muy pocos. Todo parece indicar que Diego Lainez en las próximas horas se convertirá en jugador del Betis. Ahora, ¿en qué vuelo saldría? ¿Qué hora saldría? ¿Pero estaba en la lista de Inglaterra? Hay un par de opciones, José Ramón. A las 7 de la noche de la Terminal 2 y en la Terminal 1 hay otro vuelo a las 8.40 de la noche. Estaremos observando, estaremos acá aguardando si es que Diego Lainez toma la decisión de viajar rumbo a España para tratar de cerrar los últimos detalles que lo puedan incorporar ya al balompié del fútbol de España. Bueno, gracias Joel. La gente pregunta al Betis. El Betis es un buen equipo en el fútbol de España, juega bien en el fútbol y los encontronazos que se dan con el Sevilla, ahora anda mejor el Sevilla, pero el Betis tiene muy buen equipo. Claro. Y ha sido un equipo. Muy buen técnico. Como unos técnicos que siempre se han mantenido ahí, media tabla hacia arriba, media tabla hacia abajo, pero es un buen equipo de fútbol. Alegre. Alegre. Alegre es juego. Ha calificado a veces a la Europa League, de hecho está en la Europa League. Betis. Tiene más historia el Sevilla. Tiene más historia el Sevilla. Y más títulos. Pero el encontronazo Sevilla-Betis, el nuevo Sevilla-Betis, es histórico en España. Ahora mismo el Betis es sexto de la liga. Fíjate. Sexto. A cuatro puntos del Madrid. Que anda volando bajo, pero a cuatro puntos del Madrid. Ya volará alto, no te preocupes. Puede ser, vamos a ver. ¿Cómo? Bueno. Si se va a solar y sí. No, no se va a solar. Bueno. Ah, Rebeca, Rebeca, Rebeca. Rebeca. Tenemos una visita especial, José Ramón. Uno de tus personajes favoritos. Sí, mándalo volar, mándalo volar. El Guapiojo ya está aquí con nosotros en los Cataclanos. Arriba de la América. Ya nos vamos antes de que... ¿Tú no te gusta el americano a ti, no? ¿No te gusta el americano a ti? ¿Juegas americano? Sí. ¿De qué? De muchas posiciones. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Adiós. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá.